La policía lo llevó a todo. ¿Vos la conociste? A Debbie. La alemana. Rubia, de ojos claros. Atendía en el kiosk. Era mi novia, boludo. ¿Ah, sí? Claro. El uruguayito cuando vivía en la calle, que era más chico que nosotros, venía a comer a lo de Debbie. Ah, mirá. No era chorro, no era nada. Después, en la cárcel se hizo boxeador. ¿En qué calle estaba? Ahí, en Ecuador y Santa Fe, boludo. Daniela la conociste, es fanática de Ataque 77, que terminó con Ataque 77. Bueno, la hermana de Daniela fue novia mía también. Ah, mirá. No sabía. Sí, boludo. Marcela también. Marcelita la flaca. La flaca, sí, ¿no? Que hace tiempo que no la vi. No, yo tampoco. La última vez que la vi, la vi ahí en la Plaza de los Perros, en Córdoba. En la Plaza de los Perros, claro. La Marcela la dejó verde. Sí. Sí, ella estudió con el mío. Encima el colegio ahí de Martín Rodríguez, ahí en la vancherena. Sí.